El móvil de 360 TV está en Martínez para el lanzamiento del Team Kawasaki. No sé si se va a subir alguna moto a un cuatriciclo, pero por lo menos ya llegó hasta ahí. Francisco Rutia, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, Sandra? Buenas tardes. Bueno, no es mi fuerte el tema de las motos, lamento decepcionarte, pero estamos justo 1 de diciembre hoy, a un mes del inicio de este Dakar 2012. Por eso estamos en este coquetobar de Martínez, donde en minutos nada más se va a hacer la presentación oficial, formal, del equipo Kawasaki RPM para este Dakar 2012. Estamos con Marcelo Sánchez, el piloto va a correr en esta moto Kawasaki, ya tiene el número asignado de la organización, el 185, el hombre es mendocino, radicado en Carlos Paz, Córdoba, con varios títulos de cross y supercross, e irá por su segundo Dakar. Bueno, Marcelo, ¿qué expectativas a un mes del inicio de este Dakar 2012? Bueno, bien, contento porque otra vez, después de trabajar todo el año, volver a estar a días ya de la alargada, creo que me pone contento por el desarrollo, por la moto que es 100% hecha en Argentina, y volver a estar participando con una Kawasaki, realmente me pone contento, como te decía, ansioso, que no veo la hora que ya pase diciembre, que se pasa volando, como fue el año pasado, así que ya tenemos la experiencia que realmente los preparativos de todo lo que es la organización para la asistencia, todo lo que es los repuestos, toda la infraestructura que hay que mover por 9.000 kilómetros, una vez que ya la moto está terminada y lista, y ya hemos entrenado durante el año, queda empezar a preparar todo esto que te digo que a mí me pone un poco ansioso. ¿Cómo fue el trabajo durante todo el año y cómo es ahora, en esta recta final? Bueno, fue un poco mejor, más fácil, yo vengo del motocross, y cuando el año pasado decidí correr el Dakar, era todo muy diferente para nosotros, tanto para mi estructura como para mi experiencia, y este año es mucho más fácil porque entrené todo el año con la moto así, nosotros el año pasado terminamos la moto un mes y medio antes del Dakar, y eso me hizo que los primeros días tenía errores de caídas por no conocer el peso, cuando iba con los tanques llenos, realmente cambiaba mucho la moto, y yo quería manejarla como una moto de enduro, y pasa a ser una moto de 160 kilos. Entonces, todo eso lo fui aprendiendo día a día, y bueno, este año como te dije, entrenamos, corrimos todo el cross country con la moto terminada, con la moto como vamos a correr el Dakar, y eso me ayudó muchísimo a llegar mucho mejor, y con mejor feeling en la moto. Marcelo, no sé si nos querés mostrar cómo está la moto, ¿está tal cual para el día de la alargada, o todavía falta equiparla con algo más? La moto está lista, falta, si ustedes se pueden fijar acá, que va el GPS que te da la organización, esto está todo montado con unos amortiguadores para que eso no sufra, y no falle la parte eléctrica, entonces ellos te lo dan, lo colocás, y bueno, esta es la hoja de ruta, si la cámara puede tomar un poquito más acá arriba, para que puedan ver, la hoja de ruta se maneja desde acá, cuando nosotros vamos manejando, vamos moviendo el rollo, no sé si alcanza a ver ahí en la toma cómo va pasando el papel, y vamos viendo con el cuenta kilómetros, vamos comparando los kilómetros de la hoja. O sea que acá está tu hoja de ruta. Exactamente, si pueden ver ahí que un poco las indicaciones. ¿Qué son todos esos números? A ver, contanos. Este es el cuenta kilómetro que lo corroboramos con el cuenta kilómetro de acá arriba, normalmente ahí estaríamos en el kilómetro 47, no sé si vamos a llegar, pero eso va girando a medida que van transcurriendo los kilómetros. Esto es una hoja del rally argentino, no es la hoja del Dakar, la hoja te la dan todas las noches en la reunión, y bueno, la colocamos en el roadway, después la vamos pasando a medida que van pasando los kilómetros, y vamos viendo cómo va indicando la hoja de ruta. Esto lo que están viendo es un enlace, por eso muestra semáforos, una estación de servicio, cuando es el camino va de otra manera marcado, y cuando es campo traviesa va todo un punteado. Y en este hueco va el GPS que te da la organización. Exactamente, acá se coloca, como te decía recién, esos son los amortiguadores para la vibración y para hacer tantos kilómetros, esto está bien seguro, porque de esto depende que la organización saque tu track, tu recorrido, y pueda corroborar que no penalizaste, que fuiste por donde ellos querían que lo hicieras. Después la moto, como decía, está completamente terminada, toda esta araña es algo todo fabricado por Armando Lely, que es quien hizo este kit para una KLX 450, que es una moto Kawasaki de Enduro, estándar, el motor es 100% estándar, porque no lo preparamos mucho para poder darle mucha confiabilidad como lo trae la moto ya original. Así que bueno, después si se desarrolla, se ponen tanques más grandes adelante, tanques suplementarios atrás, para poder tener una autonomía de 30 litros de nafta. Bueno, Marcelo, excelente explicación, lo mejor, te deseamos de todo el equipo de 360 en esta tu segunda experiencia, así que bueno, esperemos tener un nuevo contacto con vos al término de la competición. No, gracias a ustedes por estar en esta presentación, y ojalá puedan también seguir el Dakar y disfrutarlo como lo hacemos nosotros arriba de la moto. Y estamos también, Sandra, con Alejandro Rabe, él es subgerente comercial de Kawasaki. Bueno, ustedes desde la firma, ¿con qué expectativas? A un mes del inicio de este Dakar 2012. La verdad que con mucha ansiedad, muchas ganas que se largue, ya falta poco, fin de año siempre se acelera, y bueno, como Marcelo recién explicó, este año estamos mejor preparados, y ya tuvimos la experiencia de todo el Dakar del año pasado, y también del desarrollo que tuvo la moto. Hay que destacar que la verdad, esta moto es una KLX 450R, y no existía en el mundo, o sea, Kawasaki, Japón, ni Estados Unidos, había desarrollado un kit. Y Marcelo Sánchez, junto a Armando Lely, que es un mecánico de toda la vida y todo su grupo de trabajo, el primer año desarrollaron todo el kit para esta disciplina tan particular, y lo hicieron muy bien, la verdad que la moto es muy confiable, y para este año retocaron y fueron puliendo varios detalles del kit. Así que estamos ansiosos. Marcelo ya tuvo su experiencia en el primer Dakar, en el campeonato argentino de Rally Cross Country todo el año, entonces las particularidades de la navegación, del instrumental, y de afianciarse a andar una moto más pesada, ya está más canchero, así que estamos todos con muy buena expectativa para largar ya el Dakar el 1º de enero. Gracias Alejandro, y lo mejor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí la palabra entonces, Sandra, de Alejandro Rave, el subgerente comercial de Kawasaki. Aquí hablamos antes con Marcelo Sánchez, este piloto mendocino radicado en Carlos Paz, que irá por su segundo Dakar, este Dakar 2012, que arranca en un mes, el 1º de enero van a estar partiendo desde Mar del Plata, y terminará el 15 del mismo mes en la ciudad de Lima, Perú. La verdad que la noche está ideal para dar una vuelta en moto, la verdad me decepcionaste, Francisco, no harías un esfuerzo. ¿El carnet te avala o no? Sí, el carnet me avala, pero no es mi fuerte el tema motos. Es de la aventura. Hasta ciclomotor llego. Yo consigo los cascos. Lo espero acá por la puerta. Pero se me complica con el tema cambios. Ahora voy a pedir a Marcelo si me explica un poco el secretito del tema de los cambios, y a lo mejor me animo. Poca aventura. Gracias, Francisco, te mando un beso. Felicitaciones. Excelente trabajo.